Vamos a conectar con él inmediatamente. Adelante, Robinson. Gracias, continuamos en esta programación especial desde el municipio de Salcedo. En este momento me encuentro acompañado del candidato alcalde del PRM por este municipio, Juan Ramón Hernández, con la cual vamos a hablar un poco para ver cuál es el mensaje que él le exhorta en este día a los ciudadanos de este municipio. Saludos, buenos días, ¿cómo está hermano? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Juan Ramón, ¿cuál es el mensaje para este día para los ciudadanos aquí en Salcedo? Bueno, el mensaje es que en esta fiesta de la democracia se exprese la voluntad del pueblo de Salcedo y estamos sólidamente seguros de que el triunfo está garantizado a partir de las 5 de la tarde en este día que ha sido una fiesta de la democracia. Bien. Escucharon a Juan Ramón Hernández, quien es el candidato alcalde del PRM. Aquí también tenemos a Freddy Fernández. Freddy, quien es un dirigente del PRM y está acompañando alcalde. Visitando los centros en democracia con el próximo alcalde. Lo que se está viendo hoy no se había visto nunca con ningún candidato. A boca de urna, más del 70% de la gente que ha votado ha ejercido su voto por Juan Ramón Hernández. De un reconocimiento a un agente humilde y a un agente de barrio. Bien. Ese es. ¡Luz! 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 Así se manifiestan las personas que acompañan hoy al candidato alcalde del municipio de Salcedo, quien ejerce su voto en el recinto del polivalente de este municipio, en el colegio electoral número 13. Juan Ramón Hernández es el candidato del PRM en este municipio. Nosotros vamos a continuar llevándoles a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo en este proceso electoral, donde se están eligiendo las autoridades municipales y distritales a nivel nacional, específicamente aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Nosotros continuamos con esta programación, Tu Voz, Telenor. Así es, así es. Bueno, ahí vemos cómo se están las votaciones por Salcedo. Gracias a Robinson Polanco por traernos estas informaciones. Algo importante era, uno de los dirigentes que hablaban ahí, no sé si escuchabas, que él decía que a boca de urna su candidato va ganando. Algo interesante porque hay una resolución de la Junta Electoral que prohíbe precisamente este tipo de encuestas ahí en los centros de votación. Entonces no sabemos cómo él dice que va, que tiene tantos votos a favor de su candidato. No, eso es imposible, eso es imposible. Ahora bien, evidentemente, más adelante, cuando los delegados, cuando se haga el conteo de los votos y los delegados salgan, entonces sí es posible tener más o menos un aproximado porque el delegado...